Buenas noches, nosotros somos dignación, siempre con fuerza y tecnología a favor de los locales, a favor del medio ambiente y creemos que el metal es nuestra arma para expresarnos. Subido, moza en una casa, en la calle, y asado en tu memoria, no eres mi historia diaria. ¡Suscríbete al canal! 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 Liberación, liberación animal Liberación animal Por subiendo animales Somos cómics en el celuloso Casionando más contaminación Envenenado la sangre y la acción Envenenado la sangre y la acción Como seres humanos Liberación animal Como siempre el recurso Desde la lucha Desde el malo Y dejaremos lucharos más abiertos Estudios 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 Ahora cuando Estudios 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Acción directa organizada Por la defensa Por la defensa de toda la Amazonía Por la defensa De todos los territorios que están siendo invadidos Por todas esas empresas que solo quieren lucrar Solo quieren destruir la tierra La defensa del Jaguar está junto con todos nosotros Somos la naturaleza defendiéndose Con la fuerza De Jaguar Resurgiremos de las cenizas Fuertes especies tumban la selva Para destruir Y el extracivismo Cortando el camino Del supuesto progreso Defende la vida y su hogar La hora de marcar la historia Ya se siente rugido De su lucha contra el negocio A 시간 que se siente rugido Los aviones de la verdad Ogres de todo el mundo ¡Foelic Rust對, chica de la prima del mundo! Lloros, titis, osos, hormigueros, osos, perezosos, tramas y zucares No hay cacha, zucares, ni mis cachas Todos avanzan al lado de sus raíces Se que me rego a tropos étricos destripando los secretos Esto es, destripando a tus ídolos ¡Bordito paquete! ¡Vamos para las palabras! ¡Dos pedidos para un ánimo y nunca llegará! ¡Den estas espechas hipócritas! ¡Que tenebra sin mundos! ¡Dos puestos costumos por hacer felicidad! ¡Dos pedidos para un ánimo y nunca llegará! ¡Den estas peñas hipócritas! ¡Dos pedidos para un ánimo y nunca llegará! 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 es campeón, el estado nació, por centralizar el poder, la habitación de las masas, adormecidas por medio, desinformando, robando su mente, censura la verdadera realidad. Música Nada por ti no me pusieras, quieren tu voto, amando ilusiones, les vasagres, les vasagres, quieren tu voto, no falsas ilusiones, ¡ah! Me deseo mucho, ya que tienen contenido social, los jugadores del Grand, el Grand Corp, el Grand Corp, Música 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 ¡Gracias!